Reflexionando, para vivir y ser mejor hoy y todos los días. El hombre, el hombre desde que fue creado, fue dotado de una capacidad pensable, una capacidad que le permite también creer y confiar en un ser superior. Estar conectados a Dios, a Dios y a su amor, es la fuente más grande de energía, mientras que los miedos, el rencor y la ira son los bloqueadores más frecuentes. Amigas, amigos, siempre hay que enfocarnos en el presente. Vivir en el pasado o vivir en el futuro, sólo te drenarán del presente. Recuerda, recuerda que tienes una fortuna. Dios te regaló una cuenta con latidos de vida. Úsalos con conciencia. En eso estriba, amigas, amigos, esa esencia que Dios nos dio. Y estar siempre conectados con Él, nos habrá de permitir salir adelante en cualquier empresa, en cualquier actividad. Es más, salir adelante como personas. Ya no sólo en las actividades o empresas que realicemos, sino como personas. Dios, Dios es ese motor tan grande, tan grande, que nos hace ser personas. Por ello, siempre hay que estar conectados con Dios.